¡Hola! hola cosita linda hola botita ¿cómo estás? espero que estés muy 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 bien yo soy Zoe Ise bienvenida, bienvenida, bienvenida a este mi canal, tu canal, nuestro canal porque no soy guita y comparto en la descripción tienen mis redes sociales los invito a suscribirse si aún no se suscribieron porque youtube me dice que la mayoría de ustedes no están suscritos pero me miran los videos igual ¿qué onda con eso? vayan a suscribirse te invito a que ahora dejes un comentario de algún emoji rosa porque esta es toda rosa es eso a veces cuando grabo me dicen adivino, soy esta por salir pero no, siempre grabo un día de semana en cambio hoy 7 por salir recién grabé un girl ready with me arreglándome para la salgira así que eso seguramente cuando este video esté en la anterior también ya va a estar así que pueden ir a buscarlo por mi canal las uñas super XL que nada, me pone muy feliz tenerlas son hermosas la chica que me las hizo dijo que me encontró por acá por youtube y nada, pues resulta que justo vivía más o menos cerca de una zona por la que me muevo dentro de todo bastante y era como conocida como amiga de amigos de la de la y nada mis celos bonitas y nada, son muy muy lindas lo voy a dejar por acá como se llama en Instagram por si son de por ahí y se las quieren hacer así de lindas y así de largas es que estoy muy feliz o sea, literalmente cada vez que me mueve las uñas es como no puedo estar tan feliz encima o sea, yo no sabía que me quería hacer yo solamente sabía que quería rosa y de brillitos y le dije a ella como quiero rosa y brillito y ella me mandó opciones y nada, elegí estas me encantan voy a ponerme un poquito de gloss gloss, 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 gloss escribete ol borra borra qué llene levant raj Bueno, hoy me voy a comprar los piercings Porque se me han despindado los rosas que tenía Así que me voy a comprar este y este 3.500 cada una 7.000 y me gasté en piercings Me encantó ser literalmente un día laboral en piercings Hermoso Así que nada, si quieren colaborar en la cajita de la descripción está mi CBU Y si son de otro país pueden darme a través de los supergracias de YouTube Se los agradecería muchísimo Corazón 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 No le voy a near Que estas uñas sí me cuesta un poquito más usarlas Corazón 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 Sí, sí, sí. Asos son Asos son A ver si me leo Bien Bien, a ver Por acá, por acá Vamos a respirar una vez Así que respira conmigo Sin objeciones Respira conmigo Bien Por acá tengo esta rechita Por acá tengo esta rechita Que es la rechita Del blush 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 me voy a poner un poquito de polvo porque hace mucho 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 calor de mierda tengo un polvo de banana porque quiero saber polvo de banana que es este de acá que es banana que significa que es amarillito así que voy a agarrar el polito de banana y me lo voy a poner así ojalá que no tenga mucho flashback porque a mi me gusta ponerme mucho mucho polvo como pueden ver porque odio transpirar entonces esto me sella todos esos brillos y cuando tengo así la cara mía le hago bastante fuerte así voy a cerrar un poquito muy bien voy a cerrarlo y ahora voy a cerrar un peiné un peiné un peiné un peiné un peiné un peiné rosa 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 miren el video que hice todo rosa vayan a verlo si no lo vieron me voy a peinar hoy me planché el pelo como 28 veces a prox no literal lo que hoy me planché el pelo es que cuando hace calor se me deforma mucho más y esto lo odio y esto lo odio siempre se me deforma pero nada ya está o sea me lo planché un montón y capaz de ponerlo o sea ni pinta plancharmelo ahora voy a esperar unas horas ahora veniste peinó vamos a ver que te peinó tu pelito que suave que está bueno que no tanto ahí está bien muy bien ahí está muy bien muy bien no sé si ustedes alguna vez se preguntaron olor a que tengo no olor a esto por section por section bueno y esta es la versión shimmer pero ahí tengo la versión normal ya este es mi olor ojalá podáis hacerme olor cotidiano en invierno es un poco más cotidiano porque la ropa como aquí me la usura más yo no lavo el fuso todos los días entonces como que le queda más el olor dios acá no sé qué mierda me pasó pero no se me va más me habré quemado pues era un lunar bueno no sé déjame mi cómodo pero bueno como me estoy por ir uy me están mandando una diapia ahora que iba a hacer algo a veces tengo ganas de pegar una piña a mi ex y a veces es como ya por medio el día que hablamos el día que le quiero pegar una piña bueno en fin yo me puse nerviosa así que voy a dejar vivito por acá y que tengan buena noche un placer verte visto el día de hoy buena noche de hoy que descanses que descanses que descanses que descanses que descansar que puedas eliminar esos pensamientos de mierda sacarte unos preces de pensamientos de mierda que tenés por ahí por ahí por ahí por ahí sacarlos 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 porque vos te tenés que ir a dormir ya Así que este video no puede durar más Porque vos ya mismo Cerrame los ojitos y te dormís Cerrame los ojitos Y dormite Buenas noches Bye bye